Yo solo quiero respirar de ti, y así, con esta canción Recordar Tocame más Yo necesito recordar Yo solo quiero respirar de ti, y así, con esta canción Recordar Todo cambia de lugar Es como una luz Es como el brillo de un soñar Ay 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 Hei yo, hei yo, hei yo Hei yo, hei yo ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, soy Gerardo Zahid, les iban un cariñoso y fraternal saludo, son las 10 con 15 minutos y vámonos a las efemérides del día de hoy. En un día como hoy, que es viernes 12 de abril, pero de 1998, los partidos unionistas ratifican el proceso de paz para Hussler que se pone en marcha. En 1995, la Unión Europea recomienda subir el precio del agua en España para evitar su mala utilización. También en 1983, volvemos a empezar. La película española del director José Luis Garci consigue la primera vez para España el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa. En 1962, las Cortes Españolas aprueban la nacionalización del Banco de España. En 1961, el cosmonauta soviético Yari Gagarin realiza el primer vuelo a bordo de la nave Vostok 1 alrededor de la Tierra. En 1955, la vacuna de la polio se desarrolla por el doctor Jonas Salk, declarándose segura y efectiva. En 1950, el príncipe reiniero de Mónaco III sube al trono y en 1779 se firma el Tratado de Arajuez. Bueno, pues hasta ahí las noticias y vamos a ir a los principales diarios nacionales para comentarle a usted las noticias que son de interés tanto nacional como internacional. En la jornada, un narco mexicano se convirtió en actor clave en el mercado de la droga europea, advierten. Y en otra nota, lo que impulsa a CEDESO con transnacionales es un hambretón, dice el especialista. La UNAM dice que es baja la cobertura en universidades y que esto se traduce en un problema social. También urge resolver contradicciones en el modelo de evaluación a maestros se demanda. En el periódico El Universal, leemos que la primera dama comparte video de viaje a Japón, que muestran que es reconocida por las personas. Enfrentan el PRI y la iniciativa privada, las cuotas al IMSS. La propuesta de homologar el concepto de salario entre la ley del IMSS y del impuesto sobre la renta, lo que implicaría un aumento de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, enfrenta al PRI y a la iniciativa privada. Los narcos mexicanos buscan ganar terreno en Europa y también en las internacionales. Si Maduro gana, caos heredado hará que se lamente, dice a un diario estadounidense, al Washington Post, quien consideró en un editorial que el caos que heredara del fallecido presidente Hugo Chávez hará que Nicolás Maduro lamente su triunfo electoral. Pues bueno, vámonos ya a las noticias y vamos a esta nota de este artículo que está publicado en la jornada del día de hoy, que está publicado por la agencia EFE de Noticias. La agencia policíaca Europol señaló que bandas criminales mexicanas están implicadas en el tráfico de seres humanos y armas. No queremos el nivel de violencia y brutalidad que vemos en México imitado en Europa, manifestó. Los cárteles mexicanos, que son los Zetas y el de Sinaloa, se están convirtiendo en actores clave en el mercado europeo de la droga, advirtió este viernes la agencia europea Europol. En la década pasada, los grupos criminales mexicanos desarrollaron un rol central en el paisaje internacional del crimen organizado, indicó Europol en un comunicado. Europol recopiló informaciones que muestran que los grupos criminales mexicanos intentan establecerse como actores esenciales en el mercado de la droga europea, indicó la agencia, subrayando que estos cárteles trabajan de una manera extremadamente violenta. En el territorio europeo ya se registraron una cantidad de incidentes, incluidos asesinatos perpetrados por sicarios, dijo la Europol. Estos cárteles intentan progresivamente incrementar su rol y concluyen acuerdos directamente con los productores en América del Sur, los transportistas en América Central y en África, entre ellos nigerianos, y compradores en Europa como la mafia calabresa de la Andretta. No queremos este nivel de violencia y de brutalidad que vemos en México, imitado en Europa, aseguró el director de Europol, Rob Wainwright, citado en el comunicado. El responsable indicó que los servicios de policía de Europa se asegurarán de que los grupos criminales mexicanos no puedan ganar terreno. En el periódico Universal leemos cómo en alguna iniciativa, de alguna manera, el PRI se opone ya en una problemática importante a la iniciativa privada por estos cambios a la reforma en las cuotas obrero patronales. Esto surge de esta nota que está fechada en el Universal hoy viernes 12 de abril. Empresarios y legisladores del PRI chocaron en torno a la iniciativa presentada por el PRI que busca modificar los criterios para calcular las cuotas de aportaciones obrero patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social y homologarlas a los conceptos salariales considerados en la Ley de Impuestos sobre la Renta. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Malefario Beltrones, adelantó que su bancada prevé votar a favor de la iniciativa presentada por su partido que modifica la conformación salarial de los afiliados al IMSS en cuanto al gravamen o extensión de los vales de despensa, tiempo extra, premios por puntualidad de asistencia y fondo de ahorro, entre otros conceptos. Beltrones dijo a Nalpri que no busca perjudicar a nadie, se trata de evitar la simulación que había habido en los criterios salariales que han perjudicado al Seguro Social y todo esto porque desde el sexenio pasado, si ustedes recuerdan, se ha manejado el hecho de que está en números rojos el Instituto Mexicano del Seguro Social y pues esto es muy creíble debido a que cada vez hay mayor incremento del gasto y pues esto demerita, por supuesto, la calidad de los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no solamente eso, sino que en el momento que se cargan hacia el erario público, es decir, al presupuesto de la Federación, el poder cargar con esta Bolsa de Seguridad Social pues es una deuda importante que cada año se tiene que incluir para que se pueda trabajar bien en el Seguro Social. Aquí el tema es de que los empresarios, o sea, el sector empresarial también participe de alguna manera en esta rentabilidad para que puedan otorgarle al Instituto Mexicano pues recursos extras. Así, nos preocupa que pudiera darse el caso de que se procese un fast track, una reforma de este tipo sin consultar a los afectados directos que son los trabajadores y los empresarios de México, todo esto completamente fuera de los tiempos establecidos del Pacto por México. Esto lo dijo Gerardo Gutiérrez Candini del Consejo Coordinador Empresarial. La iniciativa de reforma al artículo 27 de la ley del IMSS prevé grabar, por ejemplo, aportaciones adicionales al Seguro del Retiro, CESAN tiene edad avanzada y VGES que actualmente están exentas. En el caso de las unidades del Seguro Social, las exenta al 100%, lo que se propone ahora es homologarlas a las normas del impuesto sobre la renta que las graba en el 100%. Con respecto a los vales de despensa, los afiliados del IMSS los tienen exentos hasta el 40% del salario mínimo general según la iniciativa y solo se exentarían las despensas en especie. Así, Beltrones afirmó que algunas prestaciones, como son vales de comida y vales de transporte, que muchas regiones son completamente del salario, no deberían ser tocadas ni modificadas, pero hay otros complementos de salario que sí vale la pena ser tomados en consideración para el pago de las obligaciones en el IMSS. Hasta ahí la nota. Bien, este artículo que le voy a comentar a ustedes es interesante, porque la Secretaría de Desarrollo Social pues de alguna manera ha puesto el dedo en la llaga en términos de que la oferta por parte de los empresarios de los alimentos al mercado de los chicos que están en edad escolar entre lo que es los grados básicos y medios, es decir, desde los 6 hasta los 17 años, 16 años cuando se acaba la secundaria, están expuestos a un consumo de alimentos chatarra y también de refrescos. Escuche usted, somos el tercer país consumidor de refresco. Así que pues se tienen que involucrar los sectores en esta estrategia que ha lanzado el gobierno para mejorar esta campaña, para mejorar la condición de salud de los mexicanos. Y el tema es en relación a que podemos comentar que es muy eficiente de alguna manera para las empresas, muy rentable el que exista este condicionamiento hacia los consumidores de estas edades, haciendo los consumidores cautivos de golosinas que tienen añadidos de colorantes y sobre todo de azúcar que agreden por completo la salud bucal y también la nutrición. Pero lo más patético es en relación a los refrescos. Y pues todo esto debido a estas campañas en términos mercantiles para promover y vender sus productos y que muchas veces incluso hasta la Secretaría de Educación Pública tratando de poner un freno hacia el reglamento de cuál es el consumo de ciertos alimentos dentro de las escuelas, pues llega tanto la presión en el lobbying de estas empresas con los diputados que obviamente pues les pasan su lana para que no voten en contra de estas regulaciones. Pues ahí va la nota. Los convenios que la Secretaría de Desarrollo Social, la CEDESO, ha establecido con la industria refresquera alimentaria, tiendas de autoservicio en el contexto de la Cruzada Nacional del Hambre, facilitarían la entrada de alimentos chatarra a una población que puede caer en problemas de obesidad con las peores consecuencias metabólicas. Estamos en un hambretón. Advirtió que hasta ahora no se han visto iniciativas para los 100.4 millones de mexicanos, incluidos en la Cruzada, que tengan esta mesa, maíz, frijol, amaranto, hortalizas, que promueven la lactancia materna. Pero sí hay acuerdos para alimentos procesados como galletas Quaker, marca Pépsico y también cursos de nutrición de una empresa como Nestlé, de las principales productoras de fórmulas lácteas. Se da cuenta de lo que esto implica. Es decir, no se están haciendo esfuerzos para que exista en la mesa de 7.4 millones de mexicanos en esta Cruzada para el hambre, maíz, frijol, amaranto, hortalizas, frutas, verduras, en este caso hortalizas, sino que más bien se les insta, se les invita a las empresas a inundar de comida chatarra tanto a las escuelas como a las tiendas. Entonces, realmente esto es patético. Esto lo dijo Julia Ponce, directora del Centro de Orientación Alimentaria. El gobierno no tiene una estrategia integral sobre la alimentación, es decir, un programa insignia en su sexenio no puede estar motivado por el 6.5% de la población con carencia alimentaria y desde luego no se debe de incentivar a las empresas para que inunten de productos chatarra a esta población que tiene tantas necesidades, sino más bien hacer estrategias entre los productores directos que están generando esto en el campo y que se traduzca en una suficiencia de distribución para que estos alimentos lleguen a los lugares donde ellos los necesitan a precios todavía muy abajo de lo que marca el costo del precio y la demanda. El problema aquí es un poco más grande porque siempre están como intermediarios mercantiles estas grandes tiendas de autoservicio y son las que castigan por completo a la población haciéndoles que se consuman este tipo de insumos en el súper y en el supermercado y en las tiendas de autoservicio y esto es lo que tiene votados casi a 7 millones estamos hablando que casi el 10% de la población está medido con un problema de desnutrición de hambre en México esto es realmente vergonzoso y en lugar de que la Secretaría de Desarrollo Social genere estrategias integrales es más fácil llamar a los empresarios es decir, inunden de comida chatarra a las escuelas y a las tienditas de tal manera que todos coman mejor esto es patético en entrevista mencionó que las tiendas de Iconza desde hace tiempo se comercializan productos de Pepsi y de Nestlé consideró que con la cruzada se abren canales de asistencia social del gobierno de la industria si se conocían estos pésimos resultados para facilitar el consumo de alimentos chatarra ahora estarían instrumentando este consumo de nuevo las tiendas de Iconza que venden estos productos podrían convertirse en distribuidores de galletas se repite lo que se había pronosticado donde faltan alimentos saludables que venga el alimento chatarra patético dice la experta que preocupa la firma de convenios en la industria porque el Estado es el que debe garantizar el derecho a la alimentación y no a la industria es como si estuvieran realmente preocupados porque ellos estuvieran alcanzando sus metas de ventas y generar el movimiento de estos productos más que estar preocupados por estrategias generales en términos de distribución de alimentos y de precios que pongan al alcance de personas de escasos recursos obviamente estos insumos apuntó que en el rubro donde no se ha visto propuestas es en la producción local de alimentos lo que yo le comentaba la disminución del desperdicio en toda la cadena la participación comunitaria las cuales son acciones de esta cruzada entonces para variar doña Rosario Robles en lugar de estar pensando en el bienestar de la sociedad y de las familias que menos tienen pues ahora está favoreciendo a las empresas para lo cual pues es patético que mejor se inste a que vendan mejor sus productos bueno yo termino este bloque de noticias con esta nota es en relación a todo lo que está pasando en el término preelectoral allá en Sudamérica en relación a en Venezuela Nicolás Maduro si gana las elecciones este domingo el caos heredará del fallecido presidente Hugo Chávez y esto lo consideró hoy el diario Washington Post y dice es poco probable que un Chávez pudiera ganar la tolerancia de los pobres del país debido al difícil ajuste económico que se ve venir y seguramente Maduro no podrá de acuerdo al diario la herencia de Chávez incluye una inflación desbordada una seria carencia de energía eléctrica bienes de consumo así como una de las tasas de asesinatos más altas del mundo adicionalmente las exportaciones del petróleo que han permitido mantener al país a flote y financiar las políticas sociales promovidas por Chávez se han declinado por todo esto el rotativo del Washington Post consideró que Maduro podría terminar lamentando su esperado triunfo el diario señaló que el triunfo de Maduro se presenta como seguro no solo dado el respaldo total del aparato oficial detrás de su campaña electoral que se supone debería de ser imparcial sino también por su rechazo desde ahora aceptar un eventual triunfo de la oposición pues ahí están las cosas en donde pues no está fácil y pues ahí está que en el Twitter en Venezuela que lleva la cuenta a veces que Maduro ha mencionado el nombre de Chávez desde el inicio de su campaña son 7.102 Twitters y también Washington Post criticó la pasividad mantenida por los gobiernos de la región y aún por la administración del presidente estadounidense Barack Obama frente a lo que sucede en Venezuela de cara a los comicios del pasado domingo así que bueno ahí está Nicolás Maduro todo apunta que gane y si acaso por muy pocos puntos se va a complicar porque si no hay un margen que no deje duda pues entonces esto se puede convertir en una revuelta social pero aún cuando gane están las condiciones muy fuera de curso en términos de economía para permitirle a la sociedad de Venezuela que puedan tener una economía social sana así que bueno yo voy a ir a una pequeña pausa de regreso tengo una entrevista sobre uno de los grupos más representativos de lo que representa la tradición de la música del Brasil y que tiene representación en México se trata del Bando Dizassi el Bando Dizassi que coordina Mariano Andrade y todo esto en torno a una visita que hice el pasado domingo a los viveros de Coyoacán así que vaya importante el trabajo que lleva Mariano Andrade donde han participado en encuentros pues nacionales y también internacionales y sin duda este grupo es uno de los más representativos de la cultura originaria del Brasil así que vamos a una pequeña pausa yo regreso con esta entrevista esto es Conciencia Planetaria Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vamos a ir a una pequeña pausa para ubicar la entrevista de Mariano Andrade. No se vaya. Planeta 20. 2013 Televisión. Vamos a ir a una pequeña pausa para ubicar la entrevista de Mariano Andrade. Gracias por ver el video. Bueno, bueno. Este grupo que se llama... es un grupo de... de la... de la... este... que ha sido una clase de... y así la... y... la palabra capoeira. la palabra capoeira. la capoeira tiene muchas... y... 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 de la capoeira, y bueno, ya finales del siglo XX fue la internacionalización de la capoeira. La capoeira salió de Brasil y se exparció por todo el mundo. ¿Esta expansión podemos decir que fue a partir de los años 60, 70? Sí, un poquito posterior. En los 60, 70 se empezó, digamos, empezó a viajar. Y en los años 80, 90, pues ya, ya, nosotros participamos como grupo mexicano, ya, en el año 92, 93, por ahí, desde el primer encuentro internacional de capoeira en Berme. O sea, fuimos con una delegación mexicana, ¿no? Allá en Ohio. Allá, allá, sí, en San Francisco, ¿no? San Francisco, sí. Exacto, exacto. Y esa era la primera. La capoeira en Estados Unidos se difundió muchísimo. Pero también tiene una connotación, además de ser un círculo donde se desarrolla la hermandad, el establecer un entrenamiento para desarrollar arte marcial, para desarrollar un sistema de defensa, y al mismo tiempo un nivel de conexión fraternal y la naturaleza. Claro. Cuéntanos un poquito. Y, pues, cosas que en nuestro mundo podrían parecer contradictorias, ¿no? La fraternidad y la pelea. Pero la capoeira tiene todo eso. Tienen integrados muchos elementos. Tienen que ver con lo corporal, con la danza, con la defensa, como bien dices, con un arte marcial y también con un ritual, ¿no? Lo que nosotros hacemos en la roda podría llamarse un ritual. No está, digamos, adherido a una religión en particular. Una práctica religiosa como tal, pero es una filosofía. Tiene una filosofía, tiene una forma, tiene una manera de empezar, tiene como, digamos, todo un elemento de contención, porque lo que se está jugando de alguna manera es una energía. ¿Qué? ¿No? Y una energía... La armonía. Sí. O una energía que puede salir de maneras muy diferentes, ¿no? Incluso en la agresión, ¿no? Y en la lucha. Pero entonces, ahí depende justamente de quien está llevando la roda, el que sepa contener y darle un cauce a esa energía, ¿no? ¿Ha habido maestros que han venido a México? ¿De los más importantes, cuáles consideras? Bueno. ¿Qué han dejado aquí una enseñanza? Claro. Nosotros tenemos a nuestro maestro, que es bueno que me hagas esa pregunta muy importante para situarlo, se llama Jaime Martín Dos Santos, mestre Curió, es un gran capoeirista, ya debe tener como unos 70 años, él es hijo y nieto de capoeiristas, y digamos, es de la escuela... Casi dos generaciones. Sí, 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 digamos, la gente que tiene esta edad vio toda la transformación que estoy cantando de la capoeira, de algo como muy pequeñito que se hacía en los fondos de las casas, o en los muelles, ¿no? En San Salvador Bahía, en Brasil, entre un grupo muy pequeñito de gente que animaba esto de una manera muy particular, como parte de su tradición, de su manera de defender su identidad. Y bueno, esta expansión tremenda de la capoeira, ¿no? Entonces, mestre Curió es muy importante, también estuvo acá Joao Granz, otro gran discípulo de Vicente Ferreira Pastilla, y bueno, y han estado muchos. Realmente, este, Vira Cordeón es una persona muy importante, pertenece a otro tipo de capoeira, este, que es la capoeira regional, pero es discípulo de Mestre Bimba también, es una persona muy importante, y ha estado aquí varias veces, ¿no? Podríamos decir que México ya tiene un desarrollo importante, la capoeira, en todos sus aspectos, y hay toda una nueva generación que están haciendo maravillas, se han apropiado. Además de esta organización en el sur de la Ciudad de México, en el marco de este maravilloso parque de los viveros, ¿sabes otros sitios donde también se reúnen círculos de capoeira con sus maestres, tanto en la ciudad como en otros estados? Sí, bueno, es que sí, hay muchos círculos, debe haber más de 200 grupos de capoeira esparcidos en toda la ciudad. ¿Hay algún momento donde a nivel nacional se reúnan en algún encuentro? Todos, todos no, o sea, hay distintos, por ejemplo, hay dos ramas muy importantes de la capoeira, que en la regional, un poco más acelerada, ¿no? Más dinámica, más rápida, más deportiva, digamos, más competitiva. La capoeira angola es más lenta, más tradicional, más sabrosa. Yo digo que la diferencia es como entre el, digamos, el merengue, ¿sí? Y el son cubano, ¿no? Una cosa es más sentida, más, este... Más rítmica y la otra es... La otra es más rápida, más rápida, más acrobática, ¿no? Entonces son dos tipos de... Y esta, por ejemplo, ahí por julio, un grupo que se llama Longidumar, que desarrolla unas actividades muy importantes ahí de concentración de muchos grupos que vienen del interior del país, de todos los estados, ¿eh? Realmente hay una expansión en general. Y de Angola, bueno, cada tanto traemos a un mestre. Nuestro mestre, si Dios quiere, va a estar por acá en fin de año, noviembre, por ahí, y ahí nos reunimos todos, en realidad. Y también somos varios grupos que practicamos. Angola, nosotros llevamos en general estos colores, que son negro y este... Y amarillo, que son los colores de... Justamente de Pastina, de nuestro maestro Pastina. Muy bien. En cuanto a las bases que son los cantos, están en portugués y de alguna manera están generando algunos contenidos. ¿De qué hablan estos cantos? Mira, hablan de todo, hablan de la vida, que se oye. O sea, cosas como muy simples. Yo hago esta comparación porque la gente la conoce más, por ejemplo, con el son cubano, ¿no? Que te puede decir cosas así como, hoy sí, hoy no. Tengo, hoy tengo, mañana no. No cosas así, ¿no? Este... Este que están cantando está, por ejemplo, Visobro Preto, que están recordando un personaje de la capoeira. Visobro, que es un personaje muy particular, también de esa época donde la frontera entre la legalidad y la ilegalidad de la capoeira era muy tenue. Este, Visobro, dicen que era un bandido, ¿no? Pero es un bandido que son buenos bandidos, un Pancho Villa, digamos, de esa época. Este... Y este Visobro tenía algo importante. Hay mucha tradición africana, hay mucho rito afro-religioso, digamos. Visobro tenía el cuerpo protegido, tenía el cuerpo cerrado. El cuerpo tenía un mamuleto, un patoá. Entonces, se decía que no lo podían cazar nunca. Se desaparecía. Además, era como un medio maruval, un tipo así medio... Un medio mito. Sí, sí, sí. Entonces, este... De todo esto habla. Hay una filosofía muy popular y es muy interesante. A diferencia de otros artes marciales que son más escolares, más de grupos de élites, digamos. La capoeira nació y creció en las calles con toda una sabiduría muy rica, del gusto de vivir, digamos, ¿no? Y de defender una tradición y una transmisión. Si nos quieres repetir tu nombre, un correo electrónico para los amigos que desean venir y participar de esta práctica puedan localizarte. Mira, mi nombre es Mariano Andrade. Te doy el nombre del grupo que tienen Facebook. Es muy, muy accesible eso. Se llama Banda do Saci. El Saci es un duendecito del folclore afro-brasileño también. Este... Entonces, no sé si lo tengo acá, no creo que no. Este... No, acá se dice yoga de libertad, yoga de liberación. Acá está. Ahí está. Banda do Saci. Ahora, todo junto, todo en minúscula. Banda do Saci. Y ahí en Facebook aparece... De todas maneras en pantalla están apareciendo los datos. Y vamos a platicar una segunda parte, si te parece, sobre los instrumentos. Ok. Para completar este trabajo esta mañana sobre Capoeira. Ok. Gracias. No se vayan. Bueno. Seguimos aquí en el marco de este maravilloso Parque de los Viveros con el grupo Capoeira Angola. No se vayan. Esta es la vista del grupo de Capoeira Angola. Estamos con un intérprete de uno de los instrumentos más representativos, que es el berimbau. Es un instrumento, pues, típico de la música tradicional del Brasil. Y, pues, me da muchísimo gusto saludarte. ¿De qué consta el berimbau y por qué es tan importante dentro de la capoeira? Bueno, mi nombramiento de capoeira es Guerrera. Bueno, el berimbau representa el que manda la batería de capoeira angola, igual batería de capoeira regional, pero en la angola representa un orija. Entonces, es muy importante. Antes en la capoeira, bueno, muchos, la creencia del candumbre, entonces, bueno, muchos adoran al berimbau por parte de los orijas. Bueno, pero es importante porque entró aproximadamente como en el siglo XVIII, más o menos. Antes no existía el berimbau en el arroa de capoeira del tambor. Después entró el berimbau que, bueno, consta de una rama, de una rama, de este, es birima, el árbol, lógicamente, de birima. Un anguaje, un guaje, que es una cabaza, un cachichi, que es una zonajita, una baqueta, una piedra o pedra, y un alambre, que sale de la llanta de carro. Este berimbau lo hacían los esclavos reciclados, porque no había en ese tiempo instrumento para poder tocar. Entonces, ellos adaptaron al berimbau como el que manda en la rueda de capoeira. Ahora los mestres tienen tres tipos de berimbau. En la rueda de capoeira angola se manejan tres tipos, que es gunga, medio y viola. El gunga es el que manda, el que dice, dirige y obedece al capoeirista lo que tiene que hacer. Después sigue el medio y por último llega el viola, que el viola, pues es como el que juega. Dice, hay una creencia, y bueno, muchos maestros dicen que los tres berimbau representan a la familia, y el padre, la mamá y el hijo. Y cuando el papá manda, después la mamá y el hijo es el que juega. Por eso el viola hace mucha variación. Y bueno, este es un poco acerca de, bueno, de berimbau. Nuestra escuela es muy importante aprender a tocarlo, porque, bueno, es el que dirige la rueda de capoeira. Entonces, mujer, hombre, niño, todos tienen que aprender a tocar berimbau. En la rueda de capoeira, Angola, bueno, nuestra escuela banderosa, así, manejamos tres toques de, bueno, de sonido del berimbau, que es Angola, Sabento Pequeno, y Sabento Grande. Son tres toques que se manejan en nuestra escuela. Muy bien, pues si quieres te acompañamos al círculo, tú te puedes acceder, y escuchamos un poquito el berimbau, ¿te parece? Yo te sigo. Sí, sí, claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, pues solamente para despedir este programa, quédese con Gaby Moret en un programa sobre cómo desarrollar energía. Yo soy Gerardo Zahid, pásesela bien donde quiera que usted esté, y hasta otro contacto más aquí en Conciencia Planetaria. Yo lo veo el lunes, y hasta luego. Buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!